Un extraño incendio se registró en el predio del centro de rehabilitación sin cadenas ni fronteras ubicados en el kilómetro 3 de la carretera Guaral-Lima. Según testigos, el fuego se inició desde tempranas horas sin que los afectados pudieran intentar apagar el incendio. Más de 300 plantas entre paltos y naranjos fueron los afectados. Al cierre de la edición se desconoce las causas del incendio y el cálculo de las pérdidas materiales de ese centro de rehabilitación.